Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, amigos. Me encuentro en la localidad de Tomé, con una hermosa playa que se llama Playa... Bella Vista. Bella Vista. Playa Bella Vista. Y estoy acompañado con la Ginita, no la Chinita, la Ginita, una influencer del lugar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me gusta conocerte. Una influencer de la localidad, la cual me va a hacer un recorrido por toda la zona acá, que hay muchas cosas para conocer que no todo chileno conoce, entonces está bueno que podamos hacer este recorrido y qué mejor que ella, que conoce bien la zona, conoce la localidad, nos pueda hacer el recorrido. La verdad que estoy contento de estar acá. Eso sí, como bien lo dice el nombre de la playa, Bella Vista. Bella Vista. Como te digo, en mi techo ahí viene, con el Aarón. Ah, ahí viene con el Aarón. Dale, con el Aarón. ¡Vale, con el Aarón! ¡Vale, con el Aarón! ¡Vale, con el Aarón! ¡Vale, con el Aarón! Esa es la primera vez que lo voy a probar. Acabamos llegando a las cabañas, donde la Ginita me trajo. La verdad que esto es un lujazo, amigo. Vean las vistas que tenemos acá. Es impresionante, amigo. Vean eso. Y aparte, que yo jodí mucho para hacer trekking. Y aquí tienen completísimo todo. ¿Cómo es el nombre de la cabaña acá? Aquí son las cabañas Tricahuilos, que tú las puedes buscar en su Facebook, su Instagram. Y que están aquí en la localidad de Coliumo, en la comuna de Tomé. Si tú te fijas, ya hay personas allá abajo. Mira la minicidad que se ve. Hay familia allá abajo. Porque el trekking aquí es espectacular. Después de más ratitos vamos a bajar. Pero los que quieran bajar hasta el mar, pueden bajar. Pero no, la subida no te la encargo. Ya, esto vale la pena aclarar. Esto no es de nosotros. Simplemente nos dijeron que podíamos acceder para conocer el lugar. Y bueno, contarles a ustedes todo lo que hay acá. Ustedes saben que yo estoy promocionando todo lo que es turismo de acá de Chile. Y la verdad, amigos, esto no tiene desperdicio. Véanlo. Es impresionante. Vean acá. Bueno, estas son las cabañas. Esta es para 12 personas. 12 personas. Bien, acá entramos. Bueno, sillón, la estufita. Hay otro sillón. Está bastante amplio, tengo que decirle. Y deduzco que debe ser bien calentito. Yo nunca he dormido en una cabaña. Y deduzco que sí, porque como está el mar ahí enfrente, entonces las cabañas tienen que ser calentitas, digamos. El baño es muy prolijo también. Las camas. Hay que probar las camas. Me va a tirar. ¡Ay, amigo! Esto está buenísimo. Re así. Bueno, no sé si el colchón, el colchón que, bueno, nosotros lo hicimos colchón. Esto sí tiene que ser duro o blando, pero esto está bueno, amigo. Con lo cansado que estoy acá en Chile, creo que me duermo así. Ah, esta es la matrimonial. Ustedes perdonen que la cámara se mueva tanto. Simplemente cabañas tricagüí en la comuna de Tomé. Sí, amigo, esto está buenísimo. En la localidad de Córdoba. Bueno, yo me estoy metiendo acá. El dueño no está, pero nos dio la autorización de que grabemos. ¡Wow! Esto está buenísimo. Esta es otra matrimonial. ¡Wow! La vista que tiene. Es impresionante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a ir a la travesía de ir a caminar. Vamos a cerrar la puerta primero. Si no, después Nelson nos va a tirar la oreja. Vamos a cerrar. ¡Ya! ¿Cómo te encuentran para bajar allá? No, abajo, abajo, abajo del mar. No, pero sí te voy a indicar dónde tienes que tomar el camino para ir bajando. Ya, así que vamos, chiquillos, los valientes, aquí. ¡Wow! ¡Ya! Está heavy la bajada. De aquí para acá es una bajada donde también, a ver si tenemos la suerte de encontrar las nalcas, que es un fruto de nuestro país también, que se sacan esta temporada. Ya, pero generalmente también se ocupa en el tema de cuando está el Día de los Muertos en el primero de noviembre, sí. ¿Los domos? ¡Domos! ¿Y eso pertenece todo al domo? Sí, acá. Y la cabaña que está arriba igual. Igual, qué bueno que está eso, amigo. ¿Ese puede entrar o no? No sé si habrá alguien. Sí, pero está lindo para conocerlo adentro. Nunca ha entrado uno de esos. Bueno, vamos a bajar acá con Ramón. Vamos a hacer una bajadita de trekking. Sí, es que no nos matamos. Igual está complicado. De hecho, nunca hice, así que. Bueno, pero tiene por dónde agarrarse, más o menos. Pero está heavy. La idea es llegar a la playa. ¡Ay! Bueno, el huevón se cayó ya. Bueno, voy a grabar por parte porque ya me pegué un golpe. Ya me pegué un golpe, así que nos vemos por ahí, por el medio, por ahí. Bueno, la bajada está complicada, pero igual la vamos llevando. Pues el paso es que está húmedo y mis calzados son como muy lisos. Y me tiemblan las piernas, vos. Pero no, acá emparejó un poquito el terreno, dentro de todo. Igual capaz me caigo de hocico. Ramón anda bien de bien. Está hecho un crack en esta, pero ya se ve la playa. ¡Ay! Julián. No, pues ya vamos. Voy a meter al medio acá. Ahí está. ¡Ah! Me tiembla las piernas. ¡Ah! No, pero mirá esto lo que es, amigo. No, vale la pena hacer el recorrido. Igual está cansado, ya entré en calor. La curvita y allá. Esto es como la cosa de caracol cuando venís. Ah, no, amigo. Mirá esto. Ahí se ve ya. Falta. ¡No! Falta un montón todavía. ¡Ah! Miren esto. Miren esto. Lo que es. No, está bajada. Igual yo no estoy en muy buenas condiciones, déjenme decirles. ¡Uy! Acá está alto. No estoy en muy buenas condiciones físicas. Igual me animé. Porque creo que vale la pena llegar hasta acá abajo. Igual me dio hasta calor, sed. Me dio todo. ¿Será que el vino me hace algo, Ramón? ¿Ahora empieza a hacer fervolescencia adentro? Bueno, acá estamos en otra parte. Ya falta menos. Estamos ahí nomás. ¡Ah, la mierda! Todo lo que subimos. Mira, todavía estamos dejando. ¡Uy! ¡De acá me voy! ¡Sitnes! ¡Uy! Mirá, ahí está. Allá hay gente. Allá abajo hay gente. No, la vista que hay, amigo. La vista que hay. Se me iba a tirar. Me iba a la ver por ahí. Pero es más liso. Me voy a tirar por acá. Acá. ¡Uy! Pero qué huevón. ¿Cómo voy a venir con calzado blanco? A meter acá. La cagó el gallo. La cagó el gallo. Ah, acá. Acá. ¡Diapo! ¡Diapo! No, pero hay como unos calces. Hay como un pase para apoyar el pie. Entonces no se dificulta tanto. ¡No hemos logrado! ¡Hemos llegado! ¡Soy fitness! Bueno, soy la mitad de fitness. ¿Qué da la vuelta? ¡Eh, qué da la vuelta! ¡No, está re alta, amigo! Allá. Ahí es donde se ve. Ahí. Ahí arriba estábamos. Me tiemblan las piernas. Le canto. ¿A quién le canto? No sé quién, pero estoy cansado. Bueno, cansado, cansado, no. Pero me da las piernas. Tengo que metirlos. Ustedes saben que yo no camino mucho. O sea, no hago ejercicio así. Entonces, obviamente, que me canso. Pero bueno, aquí tenemos gente que están pescando. Un fotógrafo. Fotógrafo aventurero. ¡Ah, qué vista, amigo! ¡Ah, pero estaba alto! Allá estábamos nosotros. Si se ve, a ver si lo puedo mocar. Ahí. Ahí estábamos nosotros y bajamos todo esto. Bueno, vean que cualquier persona puede llegar acá abajo. Acá con Ramón. Ramón anda bien físicamente. Anda mejor que yo. Sé que nada, amigos. Ahora disfrutar de la vista que hay acá. Que, amigos, Chile es una caja de sorpresa en todo lo que tiene. Por eso me encanta, y siempre me ha encantado, desde que comencé a reaccionar Chile, el paisaje que tiene. El paisaje, su historia. Chile es una caja de sorpresa. Por eso tomé la decisión también de conocer el interior de Chile. A lugares donde no muchos youtubers, vamos a decirlo así, vienen a conocer. Ya a esta altura, me imagino, de esta travesía por Chile, ya habrán visto varios videos míos. Donde anduve por varias localidades, pueblos chicos. Que la verdad tienen una historia impresionante. Y como bien lo dicen muchos de ustedes, no conocen la historia de su propio país. Entonces, la idea también es hacerle llegar, a través de mi canal de YouTube, a todo aquel chileno que quizás no conoce la historia, o conoce parte de la historia, la pueda conocer. Entonces, con esta reflexión, diría yo, con el sonido del mar y el paisaje, quisiera decirle a todos ustedes, gente de Chile, Este lugar que estamos recorriendo acá, en este momento, es maravilloso. Y lo pueden visitar. Tampoco digamos que está tan lejos de Santiago, por ejemplo. Entonces, es fácil llegar. Y aparte, la experiencia, la gente, es súper amable. Me han recibido re bien los locales que tuvimos. Así que nada, miren esto, amigos. Qué paisaje que hay. Dejando la hermosa playa que tienes. Y vamos subiendo. Ahora agarramos un palo para, va a tener un poco más de apoyo, pero la subida, la subida está mortal, amigos. Está mortal. Pero bueno, nos vemos por allá arriba. Debería tratar de no grabar mucho porque, si no, con una mano es imposible. Vean esto. Allá arriba estábamos. No digo que lo voy a grabar, que termino grabando. Pero creo que vean lo empinado que está. O sea, si lo hacemos con calma, subimos. Si no, estamos cagados. Con calma, mi vida, con calma. A tierra, dijo Colón. Me lo pusieron en la madera como para que no se derrumbe más. Ya va. Hay que ir descansando de a poco. Lo voy a quedar. Bueno, llegamos a la cima. Cansado, pero ya no sé ni a dónde el foco. Pero con la varita mágica llegamos bien. Y nada, es un privilegio disfrutar de lo gratis. Como bien lo dice un español. Que viva lo gratis. El paisaje que hay, estar conectado con la naturaleza y el cansancio, te lleva a reflexionar un montón de cosas que son básicas, lo que le venía comentando a Ramón. Cosas básicas de la vida, como este paisaje que tienen acá ustedes. Hay muchos países que no lo tienen. Y por eso a veces es bueno dar una escapada y conocer su propio país. Que es una maravilla. Déjenme decirle. Me saco el sombrero, como bien lo dice. Así cansado y todo. Igual creo que estamos como para ir a la Torre del Paine. Estamos perfectos. No, tengo que ir para allá grabar. Ah, no, acá es la otra. Bueno, ahí arriba ya están los cubitos de hielo. No son cubitos de hielo, son... ¿Cómo es que se llaman? Los domos. Esos son los domos. Ustedes saben que yo me olvido los nombres rápidos, pero tengo gente súper buena, tanto como Ramón y Eduardo que me han acompañado en este recorrido. Que bien le dicen equipo de trabajo, pero en realidad ya somos compañero, amigo. Bueno, Ramón si no lo conocen, no sé si querés salir. Ramón es el que me está dando la estadía acá en Concepción. Y otra cosa que yo le decía, que es raro que alguien invite a su casa sin conocerlo. Porque él ni siquiera me seguía básicamente en las redes sociales. Nos conocimos acá. Creo que viste un video mío nomás. Y bueno, accedió a recibirme en su casa. Súper bien, la verdad que la pasé. Pasamos full cansado, pero bien. Y Eduardo también que un tipazo. Que Eduardo que me está dando alojamiento allá en Linares. Y como todos saben, Eduardo básicamente me hizo la carrera acá en YouTube. Así que estoy más que agradecido con él también por eso. Pucha que voy cansado. ¡Llegamos! Ahí están los que nos fueron a hacer tweaking. ¡Llegamos! Parece que fuimos a la guerra. ¿Qué tal el viaje, chiquillos? ¿Qué travesía más hermosa acaban de pasar? Cuéntamelo todo, Guasito. Arruinado. No, pero me pedí un golpe en la bajada y no vas. No te puedo creer. Pero solo yo a venir. Oye, pero cuéntame, bajaste, tocaste el mar. Sí, lo toqué. ¿Y? Yo para todo. ¿Te gustó? Sí, reflexión de la vida, de todo. No te puedo creer así de intenso. Sí. ¿Te caí? Pasá que te cansás y empezá a reflexionar. Como bien lo venía comentando en el video que vengo haciendo. Las cosas gratis que tiene la vida. Como es el mar. Este hermoso territorio que tiene. Vale mucho la pena cansarse y disfrutar de la vista. Sentarse a mirar el mar. La verdad que es muy hermoso. Está un poco picado el mar. Pero uno absorbe energía nueva. Toqué mar. Mar chileno. Así que estoy muy contento de estar acá. En estas preciosas cabañas. Que me hubiera encantado poder dormir en una de ellas. Porque ahora ya estoy para ir a dormir. Ya estoy para ir a dormir. Y pegar una siesta porque estoy cansadísimo. Pero estoy disfrutando un montón. ¿Te das cuenta que a veces nosotros mismos, los seres humanos, no apreciamos la sencillez de la vida? Tal cual. Nosotros, los humanos en general, acostumbramos, no sé si estará bien dicho lo que voy a decir, pero a ostentar cosas materiales. Y nos disfrutamos todo lo hermoso que nos regala la vida. Cosas básicas como el agua, el aire, los árboles que muchas veces son talados para la fábrica y todo eso. Y estar conectado con la naturaleza es sumamente lindo. Sentir el ruido del mar, el olor a los árboles. Es otra cosa. Te hace, como bien lo dije, reflexionar un montón de la vida. Así que los invito a que vengan a la cabaña acá a disfrutar, a cansarse. Sí, se cansan. Ahora está barroso, pero se pasa lindo. Se baja con cuidado y se sube despacio, parando por ahí. Así que nada, los invito a que vengan acá, que la van a pasar lindo. No conozco al dueño, pero lo pueden contactar. Al último recorrido, a la pucha que está buena acá. La llinita. Bueno, acá también es Coliumo, de donde nosotros venimos, estábamos en el alto y acá está el bajo. Acá te puedes dar cuenta que acá también el mar se presenta de diferentes formas. Porque este es un lugar, más que nada, para venir a sentarte, a disfrutar, a pensar, a meditar, a reflexionar. A reflexionar. Y mira, hacia el fondo, lo que tú ves, ves gente que va caminando hacia allá. Eso pueden dar vuelta por el cerro. Y se puede hacer también una caminata de esas que tú hiciste el día de hoy. Bien, gracias. Y este mar, si tú te fijas, ya tiene un oleaje un poco más bravo. Hay mucha roca, lo cual no permite el baño. No se puede bañar. Exactamente. O sea, están más calmos del que bajamos ahora. Pero sí, o sea, no se puede bañar la desventaja. Ya más, sí se podía bañar en aquel lugar. Las casas que tú ves arriba del cerro y también acá, generalmente son más casas de veraneo. Ya como la segunda casa que le llamamos nosotros a algunas personas que tienen el privilegio de tenerla y que se vienen para las fiestas largas, veranos. A relajarse. A relajarse, a salir un poco del estrés de la ciudad. Pero también te voy a mostrar otro tipo de mar, por decirlo así, aunque es el mismo. Pero sí que permite bañarse, que es al otro lado de la caleta. Ah, así que después de este hay otro ya del otro lado. Exactamente. Entonces vamos rumbo a ese otro mar. Vamos a ese otro mar. Que no es otro mar, es el mismo. Es el mismo, pero con menos intensidad de oleaje. Pucha, le hicieron como un... Para nosotros vendría a ser como una rambla. Sí, una rambla, un malecón, otros le dicen. Claro. Esta de acá. Acá está la zona fuerte de lo que es la pesca. Mira, mira, y este lugar... Mira, ahí al frente tú tienes Pingueral. Esos departamentos que ves al frente es Pingueral, que queda pasado Dichato, que es el balneario también más típico de aquí de la zona de Tomé. Ese es el cerro donde yo te decía, donde viste que había gente que... Y da la vuelta ahí. Igual no está tan alto, pero ahora no lo subo. Ni lo subo ni lo bajo. Mira, acá lo más lindo que yo he vivido en Tomé fue para San Pedro y San Pablo, que se celebró en junio, donde todos los dueños de embarcaciones adornaron sus embarcaciones y también dan un paseo a las personas que participan de esta celebración de San Pedro y San Pablo. Y la novedad que yo me llevé, que tú dices, tú vamos a navegar, no sé, una hora, media hora y nos va a dar apetito. Ellos se encargan de todo, de darte el bevestible. Incluso había una parrilla haciendo anticucho, empanadas, pebre. Se preocupan del pasajero en todos los aspectos. Fue una celebración maravillosa donde se le brinda como homenaje al santo. Sí, mirá, de hecho estoy viendo como una cruz aquí. Exacto. En la embarcación. A San Pedro y San Pablo se les hace como un honor para que ayude en el año a que ellos tengan buena pesca. Ese es el objetivo de esto. Viste, aquí también tú tienes restaurante, ¿ves? Sí, también prolijito y todo. ¿No? Es un hermoso, viste. Aquí tenemos la línea de buses M-Bus que te trae de Santiago directo, Tomé. Hasta acá. Sí, no tienes que llegar al Collao y después tomar acá, que es el terminal de Concepción, sino que te vienes directo. Esa es la garantía de también tener nuestra propia línea de bus, que es M-Bus. Sí, una forma de llegar rápido también. Ah, y le cagó el gallo. Yo siempre me meto donde no debo. Me agarraste la escalera y yo me metí en la rampa. Es que como ando con tacos, me asusta bajar por la rampa. Sí, pero igual está. Pero eso está pensado especialmente para bajar los botes y también para las personas discapacitadas. Ya, pero para el discapacitado se va. Es que hay una persona con la sillita de ruedas, porque igual acá vienen muchas personas así para poder estar acá en el mar, contemplar lo hermoso. Mira la paz que hay aquí. Sí, esta zona es bien de pesca. Exacto. Igual ahí hay una bolsa, no debería de existir esa bolsa. No debería. Pero bueno, después lo del resto ya es como más natural del mar. Pero déjenme decirle que para allá sí se nota que está más cuidado, como que la limpian un poco mejor. Va a decir, pucha, me vienen a molestar. Está concentrado. No sé qué está haciendo, así que me llama la curiosidad. Ah, tiene pescado acá. ¿Cómo anda? Estoy reventando aquí la... La cuestión. Sí, porque se rompió. ¿Y esto puede que...? O sea, sacan pescado acá con esto, pero ¿qué tipo...? ¿Cómo se llama? Para pancuela está. Ah, para jaiba. Para jaiba. Sí. Ah, ¿este es el famoso pescado jaiba? No, está ese pescado para la jaiba. Ah, la jaiba son las aves. Como las patitas de la jaiba, ¿te acuerdas allá en Faroco Cholwe? Sí. Ya, lo que pasa es que iba a preparar la red y la malla especial para ir a buscar jaiba. Jaiba. Ah, claro, ahora entendí. O sea, soy astronauta en esto. Soy nuevísimo. Así que esta es la carnada. Exactamente. ¿Que saca mucho jaiba con eso? Es relativo. Es relativo la corriente más. Si hay alta corriente, sale poquito. Ya. Cuando hay mucha corriente, cuidado. Sí, me mojé. Me mojé todos los pies. Así que hoy me voy cansado, mojado, completo. Sí, pero la verdad que vale mucho la pena venir acá. Muy, muy lindo. ¿De qué lado son? Soy de Uruguay. Ah, de Uruguay. Sí. Ando recorriendo acá la zona y conociendo los lugares que tienen para ofrecer al turismo. ¿Pero le gusta que venga poca gente o que sea mejor que venga más gente? Es más bonito que Villata en tocado. Es menos Uruguay. Es como venir a descansar por acá. Claro, están más acostumbrados a estar tranquilos, vamos a decir. Casi, cuando viva mucha gente, muchas delincuentes. Ah, eso sí. Aquí no pasa nada. La tranquilidad del pueblo. Sí, no pasa nada aquí. Sí, entonces que venga gente buena. Igual en Chile hay mucha gente buena. Aquí usted deja todas sus cosas, afuera de la casa, su ropa, todo. No hay gente de la gente. Ya, está bueno. Entonces lo felicito por, no sé por qué lo felicito, pero por estar en este lugar. Que es un privilegio, deduzco que hace toda la vida acá. Sí. Y no lo cambia por nada. No, no, no vivía de cabro, de cabro joven. ¿Y siempre se dedico a esto de la pesca o...? Pero igual, estudié, hasta que me carrera. Yo estudié, soy técnico mecánico de automotriz. ¿Y tuvo que abandonar o por cosas de la vida, Román? Cuidó, porque la paga era mala. El tiempo cuando yo salí, los talleres pagaban poco. Y entonces, venía a trabajar aquí, ganaba más aquí la... ¿En la P? En la P. En la P. Los talleres, porque a veces, a veces, a la noche, allá me lo ganaban en el mes. Claro. Cuando salí yo, sabía por dónde, pero, mira, y aquí a la P. Y aquí, de poco a poco, digo, surgiendo. ¿Y acá usted abastece todos los locales o tiene el suyo nomás? No, que yo voy a vender a... Por acá yo la voy a vender a Tomea, a Tomea y la aplanada. Tranquilo nomás. ¿Cómo es su nombre? Oscar. Oscar. Muchísimas gracias, Oscar, por tomarse el tiempo de hablar conmigo y de contarme un poco de su vida. Lo voy a dejar que siga trabajando tranquilo. Que pase bien, gracias. Bueno, y así finalizamos este recorrido. Gracias por ser mi guía. La verdad que es un honor, Ginita, que me estés dando tanta información de este lugar tan maravilloso, que si no hubiéramos contactado contigo, que fue casualidad nomás. Casualidad. Las casualidades de la vida son las que nos traen mucho más bendiciones. Exactamente. Pero te voy a quedar debiendo una zona totalmente que yo amo aquí en mi comuna de Tomea, que es la parte rural. Hoy día yo te mostré playas, te mostré cabañas, pero en la zona urbana. Te mostré caletas, te mostré la gastronomía local también, pero me falta la parte también de todo lo que es lo rural, el campo, la tierra. Así que eso sí te voy a quedar debiendo. Así que tienes que volver. Y mira, aquí, aquí como te puedes dar cuenta, pues este mar muy distinto al que acabas de ver. Y Coliumo de verdad es una caleta de mucho sacrificio. Sufrió también para el terremoto, hubieron inundaciones, pero gracias a Dios ya la gente como todo buen chileno, porque es una característica de los chilenos, se levanta a pesar de todo lo que puedes sufrir. Nos secamos las lágrimas y seguimos. Así que para nosotros, bueno, para el equipo La Llinita de Tomea, de verdad ha sido un honor contar contigo, de saber que esto se va a publicar por tu país, que es Uruguay, y también que muchas personas te siguen de otros países y que nuestro país y nuestro Tomea especialmente se va a ser conocido. Así que yo agradecerte y muchas gracias por pensar en nosotros para poder guiarte y espero volver a verte. Y algún día yo ir allá. Exactamente, un recorrido por allá. Uruguay. La verdad que me voy contento de acá porque conocí un montón de cosas. Y tuviste el honor también de darme de la comida, de estar conmigo, compartir ese momento y que me puedas... Buen vino que nos servimos. Un lujazo se vino. Un lujazo. La pasé increíble. Nada más que estoy sumamente agradecido contigo por este hermoso recorrido. Y bueno, la cerramos con esta preciosa vista que tiene un lugar sumamente tranquilo, que pueden venir a disfrutar cualquier chileno. Y digamos que no es caro venir acá. Para nada. Bueno, tú te has dado cuenta. Sí, no es caro. Así que creo que pueden venir y tienen facilidad en todos lados. Así que están todos invitados. Pueden seguir a la chinita en todas las redes sociales. Ahí abajo le va a estar saliendo. Gracias gente por ver este video. Y nos vemos en uno próximo.